pasos de millonarios a uno de los archirrivales del equipo embajador nacional quizá el tema que más preocupa a los hinchas de nacional o que debería preocuparlos no es tanto que tantos jugadores puedan sumar este semestre sino el hecho de poder inscribirlos porque ya tienen a Guzmán tienen también al señor Felipe Aguilar un defensor impresionante me parece a mí muy buena calidad no le fue también Brasil pero bueno ahí va y tienen en carpeta Ador Lampabón pero el tema con Cortulá no está para nada fácil Omar. Sí no es sencillo porque a ver por un lado el tribunal suizo como tal le dio la potestad a al Cortulá de poder pelear por así decirlo pero el TAS en la Haya le dio en la su eneplácito a nacional o por lo menos que esa liquidación no se dé como tal entonces nacional se apega a eso a que en un momento un fallo no es que haya salido a favor de nacional sino que se dio como un proceso ilíquido por las terminaciones de los contratos pero lo que se pega a Cortulá es a lo que dio el tribunal suizo del deporte y es a lo que acusan ellos y se van a aferrar netamente y agarrarse duro de eso para poder cobrar esos cinco millones de dólares y ya es algo que por lo menos a corto plazo si nacional quiere inscribir tiene que pagar o mover sus fichas y ya ahí ya ya conocemos que el equipo verde pues tiene fichas importantes pero pues de esta no es fácil salirse porque ya es ámbito internacional entonces tampoco es que se pueda pasar a la ligera por ahora nacional está contratando sin poder inscribir sin poder inscribir en la liga local podrá jugar algún amistoso de pronto con los jugadores pero en el fútbol colombiano por lo menos el inicio de la liga lo que va a jugar nacional también que es la copa colombia como tal no puede inscribir a estos jugadores hasta que pague esos cinco millones de dólares o se resuelva por otro lado ahí tendrá que haber seguramente un acuerdo de pago con el corto duro muy duro de negociar nacho marta hombre ve a mí a mí me dice antes de antes de que pase yo creo que tomás ángel lo más seguro es que no se vaya por lo menos este semestre nacional si has han surgido algunos rumores como tal pero no hay nada oficial y por ahora tomás ángel seguirá en el verde se le ha pedido de pronto un poco a restrepo que además lo conoce muy bien y ha sabido el proceso del jugador que le dé más minutos y este que le dé más minutos quiere decir que si llega alguna oferta oferta por el loco albes y es por lo menos buena o equitativa para nacional el uruguayo se va del equipo verdolaga pero no ha llegado nada venga lejano tiene dígame lejano hablando de de albes he tenido conocimiento de que la hinchada no lo quiere de no lo quieren para nada varias pancartas en el entrenamiento de atlético nacional también donde él puede ver de que no lo quieren en nacional y la directiva está haciendo todo el esfuerzo para que el jugador salga del cuadro verdolaga todas las razones que la hinchada no lo quiere de hecho se en el vídeo que subieron a redes sociales se ve que lo increpan y él pues se esconde él tiene ofertas para ir al fútbol ecuatoriano es una ficha muy alta la que paga el nacional vemos en pantalla al señor duilio duilio davino él es el presidente de rayados de monterrey y el hombre efectivamente ha confirmado que dorlan pavón no seguirá en el equipo que hay ofertas del fútbol mexicano el juárez lo quiere y también hay una oferta del atlético nacional se tiene entendido que dorlan pavón está en medellín está negociando el contrato se han se ha hablado de muchísimas cosas últimamente de que rescindió el contrato de que no lo rescindió pero al día de hoy al día de hoy el señor duilio davino presidente de rayados ha dicho que efectivamente dorlan pavón no seguirá pero que todavía no saben el destino al cual irá santiago que tenemos de dorlan en nacional pues alejandro lo que yo he podido averiguar de dorlan pavón es lo que yo venía diciendo la semana pasada a mí me dijeron que rescindió su contrato en méxico por las por las mismas razones él tenía ofertas del fútbol mexicano él le expresó a las directivas que no quiere jugar en otro equipo en méxico que no sea rayados de monterrey y que si sale del club quiere volver es atlético nacional porque pues ya está pensando en un retiro tiene una buena relación con la hinchada y con los directivos del cuadro verdolaga y lo más probable es que esté a medicin que ya se encuentre en medellín está puliendo algunos detalles de su contratación pero pues usted sabe esto es fútbol y en cualquier momento puede salir otra mejor oferta sobre todo el tema salarial no creo que nacional lo pueda igualar independientemente de que es un equipo de los colombianos es el más bollante se va a bajar el sueldo 300 mil euros que es lo que gana el señor dorlan pavón mensuales en ningún equipo en colombia se los puede pagar ninguno ya es fijo que se va a bajar el sueldo alejandro y por eso también se habla de que ya su continuidad de monterrey nula ya confirmado no va a seguir y el tema es que él no quiere seguir en méxico porque no hay ningún equipo que le pague ese monto y si en dado caso de reducirse el sueldo él prefiere hacerlo en su país volver a colombia como lo dice muy bien santiago ya buscar ese retiro no va a ser tampoco a corto plazo le espera por lo menos tener unos dos años más de fútbol a alto rendimiento por lo menos en colombia entonces no va a ser un retiro pronto pero pues si dorlan pavón ya busca estar nuevamente en su casa en atlético nacional y es el único la verdad que se le ha acercado como tal fuera de los equipos mexicanos de hecho fue un pedido también de de tu café reti que es el nuevo técnico de los bravos de juárez para para esta temporada pero pues se queda muy difícil al tuca teniendo un proyecto tan pobre tiene dinero pero como tal proyecto es pobre es nulo y los jugadores no tienen un atractivo para ir a al equipo de juárez muy bien ahí está marquito fabián rápidamente les cuento roger blanco llegó a nacional está haciendo exámenes médicos de pasarlos firmaría por dos años en préstamo con opción de compra santiago hablando del tema de dorlan pavón me acaba de llegar un mensaje y me dice que dorlan pavón habría renovado su su contrato con rayas de monterrey hasta el 2022 no sé le estoy leyendo nada oficial solo es un mensaje que me llegó muy bien es que el tema es similar a lo de roger y blanco que él la gente se asustó porque la semana pasada el ciclón bananero publicó la renovación del jugador pero es que para ir a nacional fue obligatoria la renovación para que se suba evidentemente el precio de la opción de compra que es casi la obligatoria por parte del equipo de doraga número de partidos que tiene que cumplir pero pues ya es prácticamente el fichaje como tal entonces por eso se dio la renovación del jugador con unión pero ya va a terminar y recalar en atlético nacional en su momento estuvo muy cerca pero muy cerca de la américa de cali por un pedido expreso de juan carlos muy bien rápidamente amistosos de atlético nacional don santiago si alejandro pues precisamente hablando del cuadro verdolaga el viernes 2 de julio el verde afrontará 45 minutos frente a jaguares los otros 45 los va a jugar la nómina sub 20 también tendrá el sábado 3 de julio se medirá con águilas doradas el miércoles 7 va a jugar contra envigado en el estadio polideportivo sur y va a finalizar el 10 cuando enfrente a valledupar y y y y y y ¡Gracias!